Hola amigos de Facebook, de Youtube, ¿cómo están? Un saludo de su amigo René Torash, hoy en el Día del Amor y la Amistad. Espero que le estén pasando maravilloso y que sus corazones estén llenos de cariño, de amor, de ternura, de paz. Quiero que este día disfrutemos juntos, aunque no pueda yo tocarlos y sentirlos, tenerlos aquí junto a mí en este día tan frío. Por ejemplo, quiero decirles que los quiero mucho, los amo a cada uno de ustedes y a todos los llevo en mi corazón. Por eso quiero regalarles, si escuchan un pinche ruido es que la puta gata, güey, no mames, son las 3 de la tarde, cabrón, y está aspirando, güey. Quiero que me digan mis amigas que son amas de casa, aquí del Facebook y de Youtube, Por favor, díganme si es normal que la sirvienta esté aspirando a las 3 de la tarde, güey. O sea, ¿qué pedo? Entonces les decía que quiero compartirles, aunque sea un pedazo de una canción que la he amado y la he tenido junto a mí, y me ha dado muchas satisfacciones, mucho, ¿ok? Espero que les guste. Noche impregnada de pecado, cuerpos inundados de pasión, no hay nada que esconder. No tienes nada que perder, dame, no pares mi vida, quiero perder contigo la razón para amar y obtener cada día. La pasión y el calor que solo tú me das. La pasión y el calor que solo tú me das. Espero que les haya gustado, muchas gracias, buenas tardes, flores, chocolates, rosas, y mucho amor para ustedes. Bye.